Yo siempre les digo, creo que si en las universidades trabajamos más, tal vez conseguiríamos que los muchachos se interesaran por la lectura, por la cultura de la lectura, pero como dice un maravilloso amigo, la lectura no puede imponerse, solamente se puede contagiar el amor a los libros. Yo siento que si a cada uno pudiéramos de alguna manera, sobre todo los que amamos realmente los libros, los que amamos la literatura, los que amamos a los autores, pudiéramos contagiar más a los estudiantes, creo que podríamos hacer una gran labor. Mi nombre es Julieta Leo, soy licenciada en ejecución pianística por el Instituto Nacional de Bellas Artes, estudié la maestría en Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey, y actualmente soy profesora de literatura del Departamento de Humanidades en esta universidad. Me llamaron del Departamento de Humanidades porque una profesora tenía que salir a la Ciudad de México y me pidieron suplirla, sus materias de literatura, y pues me quedé, hice el trabajo, al poco tiempo me hablaron que me va a regresar y me ofrecieron la planta. Pues en realidad fue el azar, aunque como dice Borges, no hay azar. Si te soy honesta, nunca me vi dando clases, nunca pensé que podía dar clases. No busqué la docencia, la docencia llegó. Entonces, así como llegó, así como les digo generalmente a mis alumnos, no hay que buscar las cosas, las cosas llegan. Pienso que me enfoqué tanto en el presente, cuando llegó, que no tuve mucho tiempo para pensar en el futuro. El primer año que yo trabajé aquí como maestra de tiempo completo, me di cuenta que había estudiantes que escribían muy bien. Entonces, yo pensaba que no valía la pena que se quedaran guardados en el cajón. ¿Qué hice entonces? Pues decidí que iba a crear una revista para mis estudiantes, que no fuera de la UDEM, sino una revista que me la patrocinara, te digo, desde restaurantes, librerías. Me las vi por todos lados, ¿verdad?, consiguiendo. Y pude sacar el primer ejemplar en 2002. Es eso, prácticamente una revista que fue diseñada para mis estudiantes y que tiene ya 15, 16 años, más o menos. ¿Qué significa para mí el audio? Un espacio en el que puedo ser yo, sobre todo cuando estoy frente al grupo. También es un lugar donde puedo defender mis convicciones y puedo probar mis límites. Me he dado cuenta en todos estos años que los motiva muchísimo a los alumnos a escribir. Yo no creo que unos tengan más o menos potencial, sino que siento que posiblemente no se han dado cuenta del potencial que tienes. Cuando lo descubro y están interesados, ahí están los resultados. Si pienso en lo exterior, la veo grande, más grande, con muchos edificios, muchísimos más edificios, mucha gente. Pero no sé exactamente en lo interior, porque va a depender mucho de que sigan cuidando el corazón que son las humanidades. De eso dependerá lo que pase en los próximos 50 años, creo yo. Aunque no creo que mi opinión sea muy importante, creo que le diría con muchísimo algo que viene precisamente en este texto y que para mí es elemental. Esto le diría, dice, Ese sueño de medio siglo es precisamente el tiempo que hace falta para que el hombre pueda navegar hacia la estrella más cercana. Caminando, dentro de ese sueño de 5 veces 10 años, el hombre puede llegar a la luna sin apresurarse, en un maestoso lentísimo. De la naturaleza notre La Manía Unión Discشر Juve 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 Chological Juve Di Gracias.